Estamos pidiéndole a todos los organismos del Estado, al Estado Nacional y a los Estados Provinciales Municipales que se tomen medidas más contundentes en esta etapa de la pandemia. Priorizar la vida nos parece importante, hay una saturación del personal que trabaja en salud tema COVID, hay una saturación en camas, hay una saturación en oxígeno y otros elementos que se necesitan para, por ejemplo, el entubado. Y nosotros creemos que hay que sentarse a una mesa para empezar a discutir cuáles son las actividades que hay que empezar a cerrar porque no queremos contar, dentro de poco tiempo, personas que no encuentren un lugar donde sean asistidas. Tenemos preocupación, muchos sectores gremiales y otros de la política argentina, de que esto se desmadre y terminemos con aquellos que trabajan en salud teniendo que decidir a quién le dan o no un respirador. Y es una preocupación que le estamos transmitiendo a todas las autoridades. La provincia de Santa Fe, junto con otras provincias, no se vacunó a los docentes de los jardines maternales. Y la verdad que es un posible factor de contagio y además la movilidad hacia las escuelas. Las escuelas pueden trabajar bien la burbuja, pero el entorno, lo que son los movimientos, el transporte, la salida, el ingreso de las criaturas, los padres, porque salen medianamente un grupo importante a la misma hora, lo estamos viendo en las puertas de las escuelas. Hay mucho amontonamiento de padres y madres, después los transportes públicos no alcanzan, la cantidad de vehículos para que la gente vaya distanciada, por lo tanto la gente sube o se queda sin ir a trabajar. Entonces digo, estamos hablando de que hay que empezar a tomar medidas. ¿Cuáles? No nos queremos atribuir la potestad de decir cuáles. Si queremos estar sentados en una mesa, para discutir qué hacemos. Es decir, ¿cuáles son las actividades? A ver, me parece que se tienen que dar en una mesa de diálogo, donde quienes conocen del tema, los infectólogos planteen lo suyo, el gobierno lo suyo, los trabajadores lo suyo, el sector empresario lo suyo. Pero si viene otro primero de mayo, ¿cómo toma a los trabajadores en la Argentina este nuevo día del trabajador? Los trabajadores y las trabajadoras argentinas, igual que los del resto del mundo, son preocupados. Esta pandemia ha traído grandes ganadores, que no somos los trabajadores, y sí somos los que estamos teniendo las pérdidas. Las pérdidas de la vida, la pérdida de la cantidad de puestos de trabajo, la cantidad de derechos, el poder adquisitivo. Uno espera desde la Argentina que a partir de agosto se revierta y un plan del gobierno nacional genere más puestos de trabajo e incentive la economía para generar no solo puestos de trabajo, sino además la mejoría del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la apuesta. A corto plazo uno la verdad que está preocupado, porque la pandemia lo que hace es achicar. Y en ese achique, la verdad que sí hay grandes ganadores. Hay sectores de la economía que ustedes van a ver que están cambiando y que van a ser los grandes ganadores. A ver, los productores, los laboratorios que producen la vacuna no son los perdedores del sistema, son los ganadores. El sector gastronomía, el sector hotelería, es el sector quizás que más ha perdido en el mundo con otros. Entonces digo, me parece que estamos preocupados, pero sí con la esperanza que a partir de agosto en Argentina podamos empezar a repuntar en cantidad de puestos de trabajo y en poder adquisitivo.